En información del día, estalla un nuevo escándalo eclesiástico. El ex vocero de la arquidiócesis de León, quien fuera incluso el vocero en la pasada visita del Papa Benedicto XVI aquí a México, a Guanajuato, el sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez, está detenido en Irapuato, acusado por una violación, una presunta violación, contra una menor de 15 años de edad. Esto usando todas sus prerrogativas como sacerdote, como párroco, en un colegio de monjas en el municipio de Irapuato. Aparentando hacer confesiones y dar asesorías, el sacerdote abusó durante tres meses de esta menor. El padre Jorge Raúl Villegas Chávez, él fue el vocero del anterior arzobispo de León, de Guadalupe Martín Rábago. Este caso fue denunciado en Irapuato, fue presentado ya en un juzgado y la activista Norman Olasco es quien ha estado llevando el caso. Mi compañera Edith Domínguez tuvo la oportunidad de platicar con ella hace un rato en Irapuato. Tiene más detalles y tiene también algunas versiones del caso, de este caso, que es un asunto delicado. Hay que recordar además que el padre Villegas ya había tenido un problema, no de la misma naturaleza, pero sí había sido citado a un juzgado para reconocer la paternidad de un joven, una mujer que había tenido con él, que había procreado un hijo con él y el padre se negaba a reconocerlo. Esto pasó hace un par de años aproximadamente. Bueno, ahora es una situación más delicada, es una violación de una menor de edad. Edith, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues así como usted lo acaba de comentar, Jorge Raúl Villegas Chávez fue detenido el día pasado, el viernes pasado se presenta una denuncia por presunta violación calificada, abuso sexual y corrupción de menores en contra de una menor estudiante de un colegio católico de monjas privado de aquí en el municipio de Irapuato. Esta menor acaba de cumplir 15 años y se presume que durante más de tres meses el sacerdote, mientras hacía las confesiones un viernes y luego los lunes les daba asesorías psicológicas a varias menores, entre ellas esta menor de 15 años, empezó tocándole la pierna, después le empezó a enseñar el pene y hasta que estuvo abusando, se presume que son de más de tres meses, de acuerdo a lo que nos comentaba Norma Nolasco. Norma Nolasco. Estuvo acompañada por otra persona. ¿Quién era la otra persona en esta entrevista, Edith? Es abogada también. Es abogada. Las dos son asesoras, ¿verdad?, de la menor. Las dos son asesoras de la menor. Ella también trabaja y participa con... ¿Se dio a conocer el nombre del colegio donde se desempeñaba el sacerdote? No, nos comentaban que por... ¿Lo reservaron? Sí. La institución no tiene la culpa. A la institución, a la familia y a todos los demás. Y presuntamente, pues, también ellos comentan que, debido a que podría haber más víctimas, y entonces lo único que hacen es un llamado hacia todos los padres de familia, platicar con sus hijos para determinar si hay algún indicio. La situación jurídica, Edith, del sacerdote, ¿está detenido? ¿Ya fue presentado, ya fue incorporado a un proceso, vinculado a un proceso? Fue detenido el lunes y el... El viernes, me dijiste. El viernes fue la denuncia, el lunes fue detenido. Correcto. Y el día de ayer se hace la audiencia alrededor de las 2 de la tarde en el género municipio de Irapuato, pero los abogados de la presunta... ¿Víctima? No, del... ¿Del sacerdote? Sí, del sacerdote, piden prórroga, y esa prórroga se vence hasta el viernes a las 8 de la mañana, donde se espera que a las 8 de la mañana reinicie otra vez la audiencia, donde se le puedan imputar, pues, estos 3 delitos de los que están acusándolo, de violación calificada, abuso sexual y corrupción de menores. ¿Es la audiencia privada o pública, Edith? Es privada. ¿La defensa está pidiendo que sea privada? Sí, se decretó privada. Bueno, tienes algunas entrevistas, ¿verdad? Así es, después de que dan a conocer estos hechos, pues, estuve con el obispo José de Jesús Martínez Cepeda, de la diócesis de Irapuato, quien se asegura, pues, no conocer al sacerdote católico Raúl Villegas, hoy detenido, y dice que, inclusive, pues, que no conoce cuál es la situación actual con la diócesis de Irapuato, y pues, que no tenía conocimiento, y tampoco le dio permiso para que estuviera ejerciendo el ministerio en la localidad. O sea, Raúl Villegas deja León, se va a Irapuato, pero no es bajo una orden eclesiástica de que lo trasladen, sino que se va por su cuenta, ¿entendería eso? Sí, así es como lo comenta el obispo de la diócesis de Irapuato, inclusive él... ¿No quieres que veamos primero lo que dijo Norman Olasco? Claro que sí. Para tener un poco de antecedentes, y luego vamos ya a la reacción del obispo. Ok, está muy bien. Vamos a ver el primer video de la rueda de prensa que dio hoy la abogada, y que acompaña a la activista Norman Olasco, en primerísimo lugar. ...de violación por abusos eróticos y por corrupción de menores. Nada más que sí quiero referir que de la investigación, porque no se nos va a cerrar esta investigación, porque sí el nuevo sistema todavía lo prevé, si se desprende que efectivamente hay más víctimas de esto, nos vamos a ir a un nivel federal, porque entonces estaríamos ante un supuesto más grave, otro delito más grave, que tendría que la federación venir y tomar cartas en el asunto, y declarar la competencia respecto de agravios hacia más menores, porque esto no puede quedar... ...y créanme lo que si de la investigación se desprenden o hay más denuncias, vamos a ejercerlas en las instancias correspondientes. ¿Sí? ¿Soy en elito sobre el mismo? Pues estaríamos hablando... ¿Delitos similares? Así es. ¿Un federal es federal? Pero eso se va a ir desprendiendo de la misma investigación, porque estamos todavía en esta parte de la investigación. Bueno, ahí está. Puede haber más menores afectadas por el padre Raúl Villegas. Vamos a ver qué te dijo el obispo, Edith, ¿te parece? ¿Tienes el nombre de la abogada, nada más para saber quién es? Aquí a la mano no lo tengo. Bueno, ya viene en tu nota. Sí. ¿Ella es de Irapuato? No, es de la ciudad de León también. De León también. Correcto. Vamos a escuchar lo que dice el obispo de Irapuato. Recuérdame su nombre. Es José de Jesús Martínez Cepeda. Jesús Martínez Cepeda. Gracias, Edith. No se tenía conocimiento si lo habían cambiado para acá o sea. No, no, no. No pueden cambiarlo sin mi consentimiento. ¿Verdad? No pueden cambiarlo sin mi consentimiento. Y yo no tenía noticias de que él estuviera aquí. Nunca se había presentado. No tenía permiso de residencia. Ni de ejercicio del ministerio en esta diócesis. No tenía. ¿Tiene que solicitarle a usted? ¿Informarle? Sí. Lo que llamamos las licencias ministeriales. ¿Verdad? ¿Fungiendo como sacerdote en el colegio privado? No, no, no. Sin decirle a usted. Eso fue totalmente una acción. Pues, primero que habría que ver cuál es la situación del padre. ¿Por qué no está mal león? Sí, porque se supone que ya estaba de baja después del asunto de la paternidad, ¿no? No, no, no. No conozco al padre. No tengo ideas de cuál es la situación del padre. Y ante esto usted va a solicitar información para ver cuál es el estatus o por qué llegó. ¿Cuál es el proceso? Ya notificaron al señor obispo. El señor obispo ha comenzado a intervenir directamente en los asuntos legales. Yo lo único que puedo hacer es poner en práctica las bienaventuranzas. Informarme cuáles son los horarios que se visitan. Él lo va a visitar como cualquiera es la niña, ¿verdad? Pero no porque yo tenga ninguna responsabilidad. No tenía licencias de estar aquí. Yo, bueno, pues me dice, es que había un padre que estaba aquí. Pues, qué primera noticia que me dan. Pero este soto no es crítico para la iglesia. La diosa es el león, no la iglesia. La iglesia somos todos. Eso somos todos, somos todos. Es que la iglesia, usted, no sé qué concepto tenga de iglesia, pero la que tenemos nosotros, el título grego es pueblo de Dios. No porque yo tenga responsabilidad, porque son las cosas que suceden aquí. Pero si vemos la cantidad de abusos que hay en las escuelas y en las casas, no le cuento. Muchísimos. Pero este no es menor, ¿no? Esta acusación no es menor. Esta acusación no es menor. No, 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 por supuesto que no, es muy grave. Pero ahora nosotros tenemos unas normas muy precisas, muy exactas por parte de la conferencia episcopal. Pues cada uno la tiene que observar, poner en práctica y ya. Esto no alerta al interior de la iglesia para que se revisen en algunos casos como este. Bueno, un poco evasivo el obispo Edith, escudándose en cuestiones administrativas, pero no le entra al toro. Dice que lo va a ir a visitar a la cárcel ahí como compañero de desgracia, pues, en desgracia. Así es, inclusive ustedes recordarán a José Efe. No repudia los hechos. No, no, para nada. Lo recordarán ustedes que él ha sido muy crítico con acciones del gobierno, de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, en esta situación, inclusive cuando le pregunto, pues, ¿cómo queda la iglesia después de eso? Dice que no, que no la iglesia, que nada más la... Que la iglesia somos todos, dice. Muy buena tu intervención, tus preguntas, ¿eh? Te felicito de veras. Muchas gracias. Pero sí lo vi sacándole el bulto al tema. Y no me parece muy atinado, porque también ellos tendrían que estar tratando de evitar que esas cosas ocurran, se repitan y repudiarlas enérgicamente cuando pasan. Inclusive también le cuestiono que si después de esto va a preguntar, vamos a solicitar la información y saber cuál es el estatus de Villegas Chávez en la localidad, pues, dice que ya le notificaron al señor obispo y que el obispo ya está interviniendo inclusive directamente con los asuntos legales y, pues, esto, lo único que puede hacer, pues, es iría como a visitarlo como un hermano de él. Sí, si no me parece la mejor respuesta en este momento, definitivamente. Edith, el caso es fuerte, sobre todo por esta posibilidad abierta, no firme aún, de que no haya sido la única víctima y de que se vinculen a procesos otras denuncias, en cuyo caso la abogada, lo mencionó muy claramente, podría cambiar distancia e ir al tema federal. Así es, señor. Sí. Estaremos buscando ahí la postura en cuanto tengamos el nombre del colegio, a ver si quieren dar alguna postura y buscar a algunas más personas que opinan sobre el hecho. Muy bien. Pues, muchas gracias, Edith. Estamos muy pendientes. La nota está publicada desde hace rato en Zona Franca y ya ocho columnas, pero es un caso delicado, sobre todo porque existían antecedentes y porque no existe claridad de qué hacía el sacerdote Raúl Villegas, ex vocero de la diócesis de León, en Irapuato, ahora en un colegio privado, cuando no fue notificada la diócesis de Irapuato, que es diferente a la de León, de este cambio. Un poco como... Así es, y ya estamos hablando de una crítica... Porque además ejercía el sacerdocio, Edith, estaba confesando a las alumnas. Sí, claro. Es lo que nos comentan las activistas, que lo ejercía, estaba en confesión los viernes, los lunes les daba las asesorías psicológicas, y pues ahí es el momento en donde él la estaba aprovechando de esta menor. Ok. Bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias y muy buen trabajo. Buenas tardes.